Yo andaba buscando la muerte cuando me encontré contigo Yo andaba buscando la muerte cuando me encontré contigo Y ahí tengo el corazón, en dos mitades partido Y ahí tengo el corazón, en dos mitades partido La una quiere placeres, a la otra le encanta el cariño La una quiere placeres, a la otra le encanta el cariño Y ahí tengo el corazón, en dos mitades partido Y ahí tengo el corazón, en dos mitades partido Contigo cuerpo saciado, con ella Dios complacido Y aunque han pasado los años, nunca jamás yo te olvido Y aunque han pasado los años, nunca jamás yo te olvido La dicha quedó conmigo, y es eterna la alegría Y aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día Y aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día Y aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día